La estrella de exitosas telenovelas de Televisa como Marisol, 1996, Tres Mujeres, 1999, Amores Verdaderos, 2012, y La doble vida de Estela Carrillo, 2018, festejó el pasado fin de semana en México el cumpleaños número 14 de su hijo Nicolás. Hoy cumpleaños mi hijo maravilloso, escribió emocionada la actriz mexicana en sus redes sociales. Punto. La intérprete de 55 años, que realizó recientemente una participación especial en la segunda temporada de Por Amar Sin Lai, no dudó en compartir fotos de la celebración a través de su perfil de Instagram.